Sumba que sigue, sigue, sumba que sonda el mumba, ah, ah Sumba que sigue, sigue, sumba que sonda el mumba, ah, ah Duro, duro, suelta el mumba en la pista, duro Pa' que el hallar mueve ese, duro Al candado le rompo ese, duro Arranca la demencia que no tenga resistencia de esto Esto fue a petición, empezó la presión La tensión fue el mundo en posición ¡Masivo! 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 ¡Masvo! ¡Masivo! 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 Y es que me gusta el atrevido de las americanas Y como es que luce la ropa de la nena en Europa Me gusta la candela fina de toda mi latina Pero yo solo quiero una que me lleve la luna Flow, flow, pegajoso, pa' que se lo guallen Poco peligroso, para que se pasen Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale batidora, bate, bate A mí me gusta la cosita que hace La que no sepa enseñar, dale clase Estoy monchoso, tu sobra de carne Dale a la batidora, bate, bate Watch out for this 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 I did my best lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo mi na miss, no ma one panelist Voy por ahí mami, voy por ahí La pita de baile la vamos a destruir Torena no me guaname, lo baile la vamos a destruir Welcome to the remix Bumbay Tome a twist, waistline can resist Watch out for this I did my best lyrics Mash up the place, push you a nut for this Yo mi na miss, no ma one panelist He gyal dem a twist, waistline can resist Hey Sound turn up in the place So me glad se me in ya When good music a play So me glad se me in ya Till any sound violates So dem a go get murder Gyal dem a go bill and a wine So me glad se me in ya Welcome to the remix Deep low Work one Yeah, see, jump Yeah No, he was a killer First time that I saw him Wonder how many girls he had left and left haunted But if he's a ghost then I can be a phantom Holding him for ransom Some, some, some boys are trying too hard He don't try at all though Younger than my exes but he act like such a man, so I see nothing better I keep him forever Like a vendetta I, I, I see How this is gonna go Touch me and you'll never be alone I, I, let you breathe And life's down low No one has to know In the middle of the night In my dreams You should see the things we do Baby In the middle of the night In my dreams I know I'm gonna be with you So I take my time In the middle of the night In my dreams 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 You should see the things we do ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!